La seguridad y soberanía energética del país está en riesgo, aseveró el secretario de Energía, Pedro Joaquín Codwell, mismo que alertó que de no llevarse a cabo la reforma energética, nos podríamos convertir en un país dependiente e importador de energía de otros países. Comentó que por cada dólar que se importaba de hidrocarburos, México exportaba 7 dólares, actualmente estamos a la par. Por cada dólar que se exporta hemos llegado a 1.65 en el país. En los últimos ocho años, la producción de crudo del país, de la cual depende el 35% del financiamiento del presupuesto de egresos, ha venido declinando. Sostuvo que se requiere un nuevo marco jurídico que nos acerque a una era de exploración, esto a señalar que ante la falta de inversión se han perdido en los últimos años 800 mil barriles de crudo. En el año 2004, la producción de petróleo crudo en nuestro país alcanzaba la suma de 3.383.000 barriles diarios. Hoy en día estamos en 2.548.000 barriles. Hemos perdido poco más de 800.000 barriles diarios. Dejamos de percibir cerca de 22.000 millones de dólares anuales en promedio, que seguramente se hubieran reflejado en un mayor crecimiento económico del país, en mucho mejor inversión en gasto social o en infraestructura o en desarrollo educativo. En el marco del foro sobre la reforma energética celebrado en Morelia, explicó que la ausencia de esta ha generado daños a la zona centro-occidente, en donde está incluido Michoacán. Solamente importaba el 3% del gas que consumimos, el gas natural que consumimos en México. Éramos prácticamente autosuficientes en gas. Ya en 2013 estamos importando el 33% del gas que consumimos en nuestro país. Esto, sumado a que no hubo suficiente inversión para ampliar y modernizar la red nacional de gasoductos, nos llevó a que el año pasado y buena parte de este año, tuviéramos que restringir el abasto de gas al sector privado y también a nuestra empresa oficial, nuestra empresa pública generadora de electricidad, la Comisión Federal de Electricidad. Estas alertas críticas afectaron particularmente a la región centro y occidente de nuestro país. El estado de Michoacán fue uno de los afectados. Expuso que se han generado alertas críticas, mismas que afectaron las economías y representaron pérdidas económicas importantes para la Comisión Federal de Electricidad. Recurre al combustóleo o al diésel, que son cuatro y seis veces más caros que el gas natural y eso se refleja en un incremento de las tarifas eléctricas y también en mayores pérdidas de electricidad. Los daños a decir del funcionario federal no solo afectan la importación de gas, sino también en la producción de gasolina. En cuanto a lo que se refiere a productos petroquímicos, México debería ser una potencia mundial petroquímica y también nos estamos convirtiendo en un país importador de petroquímicos. El 65% de los productos petroquímicos que consumimos los mexicanos ya vienen desde el extranjero y los productos petroquímicos que estamos produciendo aquí en nuestras plantas de petróleo mexicanos nos han arrojado en este periodo de nueve años pérdidas por tres mil millones de dólares. Para Noticiero, Nuestra Visión América, Juárez Navarro.